Música Suelta de globos contra el cáncer de mama en el Congreso La Secretaría de la Mujer de la Asociación del Personal Legislativo, APL, y la Liga Argentina de la Lucha contra el Cáncer realizaron una suelta de globos en la explanada del Congreso en conmemoración a las mujeres que fallecieron a causa de esta enfermedad Nos tenemos que concientizar, hacernos los estudios una vez al año, por lo menos a partir de los 40 en adelante antes de los 40 una vez, y después de los 40 el médico nos va a decir cuántas veces lo tenemos que lograr pero si lo atacamos a tiempo, el 100% también es curable, pero si no tratemos de que no tengamos ese problema Hasta el 30 del corriente mes, se iluminará de rosa los edificios del Congreso, de APL y de la Dirección de Ayuda Social para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama Debatieron la iniciativa que modifica la Ley de Hidrocarburos En un plenario de comisiones de asuntos constitucionales, energía y combustibles, y presupuesto y hacienda el proyecto que modifica la Ley 17.319 de Hidrocarburos recibió dictamen favorable Nosotros vamos a ir con un dictamen propio que pertenece al bloque de la Unión Cívica Radical en donde vamos a suscribir todos los integrantes de nuestro bloque Para alcanzar el autoabastecimiento energético en un país que llegó a producir un millón de autos un millón seiscientos mil lavarropas, ochocientas mil heladeras que llega a tener un nivel de desempleo que flota en torno al 7% requiere autoabastecimiento energético, para eso requiere inversión Al plenario asistieron el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido la Secretaria de Energía, Mariana Matranga el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación, Carlos Zannini y el Ingeniero Miguel Galuccio, de COYPF Es decir que es una ley que viene a completar la entrega de los recursos hidrocarburíferos a mano del capital financiero como una especie de garantía de un nuevo ciclo de endeudamiento al cual apunta el Gobierno Nacional El objetivo principal de esta ley tiene que ver con buscar un marco jurídico unificado para todo el país que permita atraer inversiones extranjeras ¿Por qué decimos esto? Porque hoy la Argentina tiene un déficit energético pero por otro lado tenemos los recursos y estos recursos explotados nos van a permitir exportar energía La Cámara de Diputados aprobó con 236 votos y giró al Senado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que establece la obligatoriedad de escolar a partir de los 4 años de edad hasta la finalización de la escuela secundaria Vamos a tener 14 años de obligatoriedad con el compromiso ya en los 3 artículos que se modifican hoy de la ley 26.206 de la universalización de las salas de 3 Es decir, ya estamos yendo a 15 años de obligatoriedad Esto significa que hay un fuerte compromiso del Estado en ubicar en la agenda pública al tope de la agenda a la educación como herramienta de transformación social y popular La verdad que es una muy buena iniciativa la cual nuestro partido de la Unión Cívica Radical ha acompañado este proyecto teniendo la experiencia en nuestra provincia que efectivamente ya es obligatoria desde hace años, algunos años atrás y hemos visto la evolución de comenzar la inclusión desde pequeña edad Poder ir en igualdad de oportunidades con otros Es un derecho constitucional con el que incumplimos durante muchos años y en materia educativa también Así que acá, punta a punta del sistema educativo cuando son muy pequeños y cuando ya podemos decidir, organizarnos y ver para qué lado queremos darle ascenso social a nuestra vida si lo hacemos por la educación, va a andar muy bien También diputados, aprobó con 132 votos el proyecto que crea el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo que dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Además, aprobaron la iniciativa que convierte al Instituto Nacional de las Artes en Universidad Nacional En la educación hay que mirar hacia adelante y me parece que hoy hemos dado un paso muy grande un paso que nos construye en una sociedad más igualitaria con mayores derechos, con mayores oportunidades y nuevamente dando muestras de que el país pone en el centro de la agenda de sus políticas públicas la materia educativa 235 votos afirmativos, 0 negativos Resulta afirmativa